Es un gusto tener aquí al doctor, gracias Emanuel, muchas gracias, para que nos pueda compartir desde la perspectiva de un especialista en paido-psiquiatría, en psiquiatría infantil, cuáles son los retos que se pueden presentar para conducir a niñas, a niños durante un proceso tan intenso durante una enfermedad como esta. Adelante, Emanuel, por favor. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, gracias, doctores, por la invitación. Doctor Ricardo Cortés, subsecretario López-Gatell, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder colaborar con un granito de arena. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias a las personas que nos están escuchando en cadena nacional. Bien, yo quisiera dividir esto y no ser repetitivo con algunas otras conferencias que han venido algunos compañeros, colegas y amigos míos y que son actualmente la base de esta reestructura de salud mental y adicciones que han tenido aquí todos ustedes, ya en algunas ocasiones, que es el doctor Juan Manuel Quijada, que es la doctora Lorena Rodríguez Bores, que es el doctor Gadis Avicki y el doctor Jorge González Olvera. Realmente ellos están siendo los pilares para que se empiece a dar este cambio y por supuesto que estamos muy contentos que nos inviten desde la salud mental a poder compartir con ustedes y tratar de dar un tratamiento o una información multidisciplinaria para salir de esta grave situación, de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Entonces, mis compañeros en ocasiones pasadas han hablado sobre las estrategias, que son muchas preguntas y no voy a recalcarlas, que se están trabajando como una respuesta nacional para la salud mental. Esta respuesta nacional pues se está llevando para todas las edades y yo tengo la fortuna junto con un grupo muy grande de colaboradores, que la verdad es que preferiría no decirlos todos por temor a que se me escapara uno, pero es un grupo muy grande de médicos paidopsiquiatras, de psicólogos infantiles que hemos estado trabajando para salir ante esta contingencia, como apoyando con infografía, con información, con capacitaciones. Somos muy poquitos, aproximadamente somos 300 paidopsiquiatras en el país. Psiquiatras son poquitos, pero paidopsiquiatras somos aún menos y entonces realmente no podríamos darnos como un abasto para dar esta respuesta. Entonces, lo que hemos hecho, por supuesto, todo en coordinación con la Secretaría de Salud es el poder ofrecernos la facilidad de capacitar a personal de salud sobre niños, niñas y adolescentes, respectivamente en el asunto de COVID, que después sería bueno no cortarlo, ya que empezó un camino, podríamos extender esto para otro tipo de capacitaciones. Entonces, mis compañeros han hablado sobre las estrategias que estamos llevando y en las cuales hemos participado un sinnúmero de médicos psiquiatras, psiquiatras infantiles y psicólogos. Ahora, estas pláticas se han dirigido a dar el tipo de atención para todos tras estos meses de estar en un confinamiento, que en mayor o menor medida nos van a afectar a todos, a unos menos, a otros más. ¿Quiénes más? Pues desafortunadamente empieza a cobrar factura sobre aquellos que tenían el antecedente de algún problema de salud mental y eso está pasando en todo el mundo. Entonces, teníamos que estar preparados. No es lo mismo hablar del 17 de marzo, que es cuando nos avisan, hablando ya ahora de niños, que se van a ir a contingencia por un acuerdo con la SEBI y la Secretaría de Salud. Pues ahí casi todos seguramente hasta festejaron. Pero luego les preguntabas cómo estaban el 17 de abril y ya no era la misma respuesta. El 17 de mayo, pues ya estaban más irritables, ¿no? El 17 de junio. Y entonces, es normal que en este momento se empiece a cobrar la factura de muchos problemas emocionales. Pero quiero aclarar que las emociones no son una enfermedad y que son normales. Claro, tenemos que tener muy claro hasta dónde es normal. No es lo mismo decir es que anda triste, tiene una depresión. Son distintos y por supuesto que hay que abordar cada caso en particular. Como siempre, no solamente en el área de salud mental, las poblaciones de los extremos casi siempre son las más vulnerables, las de mayor vulnerabilidad. Entonces, ese tema de todas las recomendaciones que hay que hacer en casa para tratar de salir lo mejor posible parados de esto. Ya se ha hablado mucho aquí, si en otra ocasión me invitan, por supuesto que retomaré ese tema. Pero esto es aparte, porque esto es cómo abordar desde la salud mental a los niños con diagnóstico de COVID que tienen que ser internados. Entonces, es muy distinto. No es que unos sean más importantes que otros, pero lo que sí sabemos, no lo decimos nosotros, lo dicen todas las estadísticas mundiales, es que a los niños afortunadamente es mucho menor el número de contagios, número uno y número dos. La probabilidad de que les vaya bien es mucho mayor que la de un adulto. Aún así, aún así, tenemos casos. Hice una presentación, son cuatro diapositivas, si me permiten, y las digo rápido, pero para dar algunos datos. Bueno, miren, me permito pararme. Me tengo que llevar el micrófono, ¿verdad? Sí. Bueno, estos son algunos datos muy generales que yo quería que ustedes tuvieran muy presentes y seguramente ya los tienen, pero se los pongo aquí. Y es justamente lo que les decía. Esta emergencia sanitaria, pues se está dando a nivel mundial. Afortunadamente para los niños, niñas y adolescentes, aunque pueden variar las cifras de donde las leamos, de artículos científicos en que nos estamos basando, yo les diría que en general se está reportando que a nivel mundial un 2 por ciento de pacientes pediátricos se encuentran infectados, un 2 por ciento del total. Y de estos 2 por ciento, de ese 2 por ciento, un 5.9 por ciento podría complicarse y requerir un manejo hospitalario. Les pongo un ejemplo del cual nos estamos basando muchos investigadores, que es lo que pasó en China, que es donde si nos metemos a buscar información, vamos a encontrar ya artículos bastante específicos y de muy buena calidad. Y entonces en China reportan que del total de población contagiada por COVID, el 2.5 por ciento fue de niños, niñas y adolescentes, del total solamente el 2.5 por ciento. Y de este 2.5 por ciento, a la gran mayoría le fue bien o no le fue mal, no sé cuál sea el término más correcto, pero aún así no deja de preocuparnos que sí reportan una tasa de letalidad. Y entonces en China es baja, es del punto dos, fue lo que reportaron de muertes por COVID. ¿Qué otro dato es importante de aquí? Más allá del COVID, porque podríamos decir, pero mira, a los niños les va, pues en general les va bien. ¿A quiénes les va mal? Bueno, hay una lista de factores de riesgo que no difiere mucho de la de los adultos. La obesidad, pacientes, niños inmunodeprimidos. Bueno, estábamos hablando de este caso, pacientes, niños, niñas o adolescentes con algún tipo de cáncer, enfermedades cardíacas, etcétera. O sea, los factores de riesgo, pues esos son, son factores de riesgo y no difieren mucho de los adultos. Pero más allá de eso, lo que sí se ha reportado, ahí sí, en una mucho mayor prevalencia, son las alteraciones en la salud mental de esta población. Si se les presentan a aquellos niños que afortunadamente no se contagian, pero viven en confinamiento mucho tiempo, si está reportado eso, se ha reportado aún más cuando alguno de estos niños sí está contagiado por COVID y tiene que ser hospitalizado. Llámese COVID o llámese cualquier tipo de enfermedad o trastorno o motivo de internamiento, genera un estrés terrible. Llevar a un niño a una cirugía de apendicitis y decirle desde la esquina que ahorita nos vemos, pues genera en el niño muchísimo miedo y en los papás. Entonces, algo que sí es importante tomar sobre este caso que nos acaban de presentar de Santi es esto, las repercusiones psicológicas en ellos, en las familias, pero además en alguien más, en el personal de salud que los atiende. es muy difícil, cualquier muerte es terrible, pero cuando hablamos de una población que no esperamos que se muera, por evolución natural, el ser humano no está acostumbrado a que un niño o adolescente se muera, eso es muy difícil de asimilar. Entonces, por supuesto que el personal de salud que los está atendiendo y que además se tiene que ver limitado a ni siquiera dejar pasar a los familiares, entonces, por supuesto que en el personal también genera un problema psicológico. ¿Existen algunas recomendaciones? Recomendaciones, porque una recomendación no se puede aplicar en todos lados. La siguiente, por favor. Y es un modelo centrado en la familia. Este modelo centrado en la familia habla sobre en niños con COVID que tienen que ser internados, deberíamos de en medida de lo posible y de la capacidad e infraestructura de cada hospital COVID para niños facilitar el acceso. Por supuesto que lo ideal sería que el cuidador y eso es el modelo basado en la familia, se pudiera hacer copartícipe de su atención, que pudiera estar ahí. Estos son algunos datos que les presento, la fuente es de Sipina y me parece genial, me parece genial que los estén reportando, porque miren, a la fecha del 5 de julio, que fue el dato que yo pude obtener de Sipina, en México hay 6 mil 200 casos confirmados, mil 741 de cero a cinco años, de cero a cinco años. De 11 a, de seis a once años, mil 559, la mayor cantidad es para los adolescentes y esto es lo preocupante, pues si hay defunciones, hay 109 niños que han muerto por COVID. Entonces, México no se escapa de esto, ¿no? Está bien que les va bien, pero si pudiéramos saber quién va a ser de ese 2%, bueno, pues otra cosa sería, pero no sabemos quién, hay factores de riesgo, pero sólo son de riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, miren, les traje, no es el documento, sin embargo, yo se los recomiendo, el 21 de mayo se publicaron los lineamientos para la prevención, detección y atención de COVID en niños, niñas y adolescentes y esto lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Salud de COVID. Entonces, son lineamientos en los cuales intervienen muchas personas, los psiquiatras son unos, pero intervienen muchos otros especialistas en niños y adolescentes en los cuales el objetivo es poder compartir un conocimiento que llegue a todos lados del país en cómo podemos tratar de manera integral a estos niños si es que tienen que ser hospitalizados por COVID. La salud mental ocupa un lugar ahí muy importante. La siguiente, por favor. Y este otro documento también se encuentra en la página oficial de la Secretaría de Salud para COVID y estas son unas recomendaciones que tuve la fortuna de conocer a un grupo de especialistas que trabaja en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, la mayoría de ellos porque está más distribuido, en el cual ellos hacen unas recomendaciones para la integración del cuidador primario como coauxiliar del equipo de salud durante la estancia intrahospitalaria del paciente pediátrico con COVID. ¿Esto qué disminuiría? Hay beneficios, por supuesto, no todo es a favor, hay situaciones en contra, pero el manejo del estrés emocional. Los niños van a generar muchísimos síntomas psicológicos, depresión, ansiedad, desaparación, ansiedad, procesos regresivos, conducta agresiva. Van a dificultar inclusive el tratamiento del médico. Estoy hablando de pacientes que no tienen que ser intubados, por supuesto. Entonces, algunas de las recomendaciones es que se ha visto por evidencia científica que a estos niños, a las familias y a las instituciones, incluyendo los trabajadores de salud, les puede ir muy bien, porque el tener ahí a un papá o una mamá no sólo calma la ansiedad del niño y le ayuda a llevar mejor un tratamiento y una recuperación, calma la ansiedad de los papás. Aguas, aguas con un papá enojado que le dicen que no puede entrar a ver a su hijo y que está grave. Entonces, nos vamos a arriesgar a que su irritabilidad, su enojo y que siendo empáticos, pues, ¿cómo le decimos que no se enoje? Pueda dificultar la atención en un hospital. Entonces, sí tiene PROS y además la misma institución puede verse beneficiado en tratamientos más cortos. Este documento también lo pueden encontrar ahí y la siguiente creo que ya no hay. Sí, esta fue la última y bueno, quise ser muy breve, no hablar como tanto de la salud mental en general que se ha hablado, sino más bien de lo que se tiene investigado sobre niños con COVID que tienen que ser hospitalizados. Gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel Sarmiento. de director general del hospital psiquiátrico infantil Juan Ennio Navarro de la Secretaría de Salud. Quédate en casa.